Chaquetas de jeans Hay por montones pero nunca olvidaré La que tenía cuando a los 16 La depresión me visitó Se ajustaba bien En su mezclilla rebotaba la maldad Por dentro su chiporro guardaba el calor Que protegió mi caminar ¿Dónde fue que la dejé? ¿Qué fue lo que sucedió? De su noche se desvaneció Y ya no le he vuelto a ver Esta pérdida superficial Me ha dejado mal Quise conocer las circunstancias de su desaparición Hice contacto con mi buen ángel guardián Y le expliqué la situación Se me ha puesto a hablar De otras materias Quiso darme una lección Lo interrumpí de un grito Y lo eché a volar Fue suya la provocación ¿Dónde fue que la dejé? ¿Qué fue lo que sucedió? De su noche se desvaneció Y ya no le he vuelto a ver Y ya no le he vuelto a ver Esta pérdida superficial Deja una lesión espiritual ¿Dónde fue que la dejé? ¿Qué fue lo que sucedió? De su noche se desvaneció Y ya no le he vuelto a ver Esta pérdida superficial Me ha dejado mal Tu ausencia gigante a tu figura Y ahora significas tantas cosas Que no lo entiendo ¿Exististe alguna vez realmente? ¿En verdad fuiste mía? ¿Dónde fue que la dejé? ¿Qué fue lo que sucedió? De su noche se desvaneció Y ya no le he vuelto a ver Esta pérdida superficial Deja una lesión espiritual Alá ¿Dónde fue que la dejé? ¿Qué fue lo que sucedió? De su noche se desvaneció Y ya no le he vuelto a ver Esta pérdida superficial Me ha dejado mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!